hola qué tal fotonautas bienvenidos a un vídeo más de su canal foto aprendizaje en el día de hoy te voy a enseñar cómo yo uso photoshop en mi flujo de trabajo un flujo que te va a permitir hacer múltiples archivos en poco tiempo dar el intro muy bien cuando estamos fotos o en términos profesionales necesitamos trabajar rápido y en este vídeo te voy a mostrar cuál es el proceso que yo uso desde cero en mi negocio de fotografía escolar lo primero es motivarte a que te suscriba el canal bien siempre subimos contenido de valor así que si te gustó este vídeo que creo que sí estoy seguro pues espero un like y una suscripción de tu parte luego lo primero es seleccionar las fotografías usando adobe bridge está así es que viene la fotografía de la cámara entonces vamos a clasificarla con adobe bridge podemos pisar control b y puedes clasificarla de esta manera o también a pantalla completa pisando la barra espaciadora como ustedes quieran en mi caso yo le doy una clasificación simple la foto que cumpla con los criterios pues yo le pongo una estrella y automáticamente ya está clasificada una vez que yo tengo este proceso pues yo puedo ver acá en los filtros vamos a ponerlo acá ya cuáles son las fotos previamente clasificadas le doy un clic acá y aquí aparece si ustedes sin querer seleccionó una entonces en este caso presiona la tecla cero para quitar una foto previamente clasificada muy bien una vez que yo tengo las fotos las fotos clasificadas lo que sigue es renombrarla decir ponerle nombre aquí yo veo que tiene un nombre que no es el que tiene por defecto si yo pongo las fotos no clasificadas vemos que tiene el nombre que le da la cámara para hacer esto es tan fácil como seleccionar todas pisando control a o dándole a edit a select all y seleccionamos ahora la opción tour bash rename que es renombrar por lotes o el grupo de fotografía pues aquí ya yo procedo a ponerle una secuencia y a ponerle un nombre fácil y sencillo le damos a renombrar y aquí entonces tenemos todos estos nombres estos son un nombre estratégico porque porque recuerden que lo que queremos es automatizar el proceso muy bien una vez que yo tengo esto voy a crear mi base de datos pero para qué bueno yo lo que quiero es a partir de un documento base que se lo voy a mostrar ahora crear múltiples archivos es decir a través de este documento que prácticamente es un calendario con las fotos del niño pues crear múltiples archivos ya yo lo tengo hecho se lo puedo mostrar acá ahí está y este proceso se hizo de manera automatizada es decir que a partir de un calendario se crearon los demás calendarios y esto es lo que les voy a enseñar hacerlo de una forma rápida y sencilla bien lo que sigue ahora es tener una base de datos para ello vamos a utilizar microsoft excel en esta base de datos estaremos usando los nombres de las fotos escribimos una variable que se va a llamar niños y aquí procederemos a escribir los nombres de las fotos así que se llama con la extensión punto o kpg y lo ven en excel también automatizo arrastro y suelto y ahí está lo único es que el número hay que ponerle el 0 y listo luego yo guardo esa base de datos importante en formato de texto archivo guardar como busco aquí el destino y elijo aquí texto delimitado por tabulaciones la extensión punto txt ese es el formato que yo quiero bien ya yo tengo ya obviamente base de datos hechas le voy a poner base de datos 4 y listo ya no me interesa así que lo cierro adiós bien tengo la base de datos ya tengo los archivos renombrados lo que sigue ahora es trabajar con el documento base ya este documento base está hecho ya ya se lo mostré es este documento que tenemos acá y que le voy a colgar este archivo en este vídeo para que ustedes vean cuáles son las capas que forma dicho documento que no es tan complejo y si usted ya tiene el conocimiento previo de photoshop pues va a entender los diferentes tipos de capas pero brevemente lo voy a mostrar aquí tenemos lo que son los fondos este fondo que está aquí atrás está con una opacidad de un 70% para que no tenga ese contraste con respecto a los demás elementos bien un fondo blanco que es este que está acá aquí se lo apago para que se puedan distinguir los días de los calendarios con respecto a la fotografía aquí está la foto que está dentro de un recuadro que es este que está acá a través de la técnica de clipping más o máscara de recorte es decir yo pongo cualquier cualquier foto cualquier capa encima y si yo quiero que esa capa esté dentro de una capa inferior pues simple y llanamente seleccionamos vamos a leer o capa y activamos crear máscara de recorte o clipping más si tiene el photoshop en inglés también podemos pisar aquí alterna nos ponemos en el centro aquí en el medio de las dos capas y se activa esta técnica de clipping más o máscara de recorte lo que ven aquí arriba son capas de ajustes extras para que para mejorar un poquito la fotografía si ustedes ven esta es la fotografía cruda vamos a dar un zoom y vemos que tiene una ligera dominante de color la cual se eliminó con una capa de equilibrio de color ahí lo ven y se niveló un poquito se le puso un poquito más de luz usando lo que son los niveles recuerden que estos capas de ajustes se crean dándole un clic a este icono ahí está niveles y equilibrio fuera que yo sea o también dirigiéndonos al menú capa capas de ajustes aquí está bien y que se nos queda que se nos queda el calendario lo ven que es este que está acá el síganos en instagram el texto y 2020 que es esto es decir que está explicado cómo fue que se hizo este archivo y que además se lo voy a poner en un enlace en este vídeo ahora bien ahora lo interesante la automatización como yo voy a crear todos esos archivos de una forma rápida es decir que se reemplacen las fotos y que yo pueda crear esos calendarios lo primero es seleccionar esta capa y le voy a poner un nombre niño esa es la variable es lo que va a cambiar bien y hasta aquí luego me voy a imagen variables definir y aquí entonces lo que voy a hacer es definir la variable que importante aquí usted va a poner exactamente la variable que usted creó en su base de datos de microsoft excel se recuerda yo le puse niño y ahí está niño muy bien una vez que ya la variable está definida pasamos al botón siguiente y esto se hace para que para importar la variable la variable es el archivo de texto recuerden que se creó en microsoft excel y que ahora se convirtió en un documento de texto le damos importar y buscamos ese documento de texto de todas de todos estos documentos al que yo creé fue base de datos 4 es este que tenemos acá le doy un clic y le voy a cargar le doy ok y automáticamente vemos que ya photoshop reconoce ese documento lo que hay que hacer ahora es clicar ok dale archivo exportar pero antes antes voy a especificar una carpeta vacía para que ustedes vean que si funciona una carpeta vacía vamos a ver la voy a crear la voy a crear previamente para que ustedes vean que no es cuenta y lo voy a crear en la carpeta documentos vamos al piso mejor en piso a carpeta new folder y le voy a poner evidencia aquí que se van a crear los nuevos calendarios bien ahí está evidencias ok ahora sí archivo exportar pero un momento un momento un momento todavía quiero que se vea el proceso en tiempo real así que voy a llevar esto está esta carpeta la voy a poner aquí al lado para que vean y la voy a dejar vacía lo ven está vacía lo pueden ver no tiene nada ahora sí archivo exportar conjunto de datos como archivo es decir que cada dato ahora se va a exportar como archivo independiente seleccionó la carpeta recuerden que la carpeta se llama evidencia que está en visual ahí está le doy a hacer folder y vamos a ver le damos ok y vamos a ver si aparece vamos a ver si aparece ahí está comienza a aparecer comienza a aparecer de un zoom a la cámara no se le pueda a no que no se le puede dar zoom pero ustedes también lo como ya esos archivos comienzan a aparecer y si lo busco en bridge lo busco en bridge aquí vamos a ver a un piso a evidencia aquí está evidencia miren como ya comienzan a crearse interesante miren como ya comienza uno por uno a crearse de una forma fácil y sencilla y este es el flujo de trabajo automatizado que yo uso usando fotos o es decir que en menos de 10 minutos yo puedo crear múltiples archivos y eso usted si a lo mejor usted no hace foto escolar como en mi caso pero puede usar para hacer diplomas para hacer carnet para cualquier lote de trabajo que tengan ciertas propiedades en comunes y que usted pues quiera automatizado nada espero que te haya gustado el vídeo te dijo ahorita que si te gusta el vídeo te suscriba el canal si te gustó si no pues vamos a tratar de hacer más vídeos que puedan cumplir con tus expectativas bien hasta aquí este vídeo tutorial dios te bendiga y chao chao el vídeo hit así Gracias.